Bien, buenas noches, queridos amigos. Sí, en realidad he vuelto a la catedral después de tanto tiempo, ¿no?, que estuve hoy viniendo con Francisco. El martes voy a llevar las ofrendas en la mesa que a las 12.30 se va a celebrar el Día del San Cayetano, el Día del Santo del Paz, Pan y Trabajo. La gente que quiera puede ir. La va a oficiar el padre, el obispo Villero, Monseñor Carrara. San Cayetano va a estar todo el día en la puerta, en la calle, para que le hagan ofrendas, para que le pidan lo que necesitan. Esto no compite con el santuario, les quiero dejar claramente. Los santuarios siempre son los santuarios. Vírgenes de Luján hay en todas las iglesias, en todas las carroquias. Pero esto es un tema puntual en lo que significa el centro, lo que significa la Plaza de Mayo, lo que significa la manifestación y la necesidad de pedir por la paz, el pan y el trabajo, ¿no? Ahora... Un evento muy importante, ¿no? Y otro evento muy importante, les digo, es que el día miércoles 8, en la catedral, a las 20 horas, el Monseñor Ojea, se eleva una misa por las dos días. Claro, esto es justamente el momento que va a estar en marcha la discusión en el Senado, ¿no? Por la legalización del aborto. Pero el martes, que salga la imagen de San Cayetano... No, no es muy fuerte. ¿Cómo? Esto es muy fuerte, esto no tiene precedentes. No, la imagen de San Cayetano, así en Plaza de Mayo. Sí, no, olvidate. Si me está escuchando mi amigo Roberto Aguillandro, yo voy a decir una cosa que tengo prohibido decir. Pero lo digo de buena fe. A mí, Aguillandro me dice, Perón hizo lo que hacía Jesús. Y yo creo que la doctrina social de la iglesia es lo que está haciendo Francisco en este momento. Francisco es el Perón de los papas, a ver. ¿Cómo? Pará, 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 pará. Ahora, Alicia, repetí esto. Bueno, mirá. Francisco es... Francisco es... El Perón de los papas. El Perón de los papas. Qué fantástico. A ver por qué. Muy bueno. Yo sé que a nadie le gusta que yo diga esto. Pero, viste, yo digo... A mí me encanta, te digo la verdad. Como vos. ¿A quién le molesta? Es la verdad. Viste, es el Perón de los papas. Él, desde lo que es la doctrina social de la iglesia, no está haciendo peronismo. Está haciendo la doctrina social de la iglesia. Pero, escuchame, Alicia, perdóname, ¿me escuchás, Alicia? Sí, querido. La doctrina justicialista surge de la iglesia, del cristianismo. ¿Y cómo vamos a ir en contra de esa doctrina? De la manera más sencilla... La puso Perón en práctica esa, de una vez por todas. De la manera más sencilla que existe en el mundo, con esas palabras que vos sabés, ¿verdad, Roberto? Y que sos un sabio. Pero, me dijiste, esto lo hizo Jesús. Es increíble. Y el otro día, bueno, justamente compartimos en la catedral que este martes va a ser el centro también de una convocatoria muy importante, obviamente como Liniers, claro está, lo que vos aclarás, Alicia, no van a competir. Pero lo que se vio también en la catedral el otro día, cuando se cumplieron los 76 años de la muerte de Evita, ¿no? Sí, pero fue tremendo, tremendo. Ahora, ¿qué campeón de cura es Ruso, no? Acá estamos ante una realidad que yo le quiero explicar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que es que el Papa, que todos estos obispos y que todos estos curas, que son un ejército de su santidad, lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque él es jesuita. Están saliendo a la calle con la doctrina social de la iglesia. No están saliendo con una bandera política. Están saliendo con la doctrina social de la iglesia. Eso que me dijo Roberto a mí tan claramente, Perón hizo lo que quería Jesús. Sí, señor. A ver, si Perón era franciscano, de primera línea, como dicta, no eran de tercera, eran primera ordenación. O sea, no es una boludez lo que está pasando. Ahora, es un momento que a mí me llena de esperanza, se los digo de todo corazón. Les voy a contar una cosa de San Cayetano, muy importante. Hay hambre y hay frío. Bueno, San Cayetano hoy tiene, San Cayetano es linier, ¿no? Sí. Tiene todos los espacios embargados de las familias que han puesto sus cartelitos para que les reserven el espacio. Pero no los San Cayetano de otros años que la gente se juntaba, comía. No, no, porque no hay plata, porque no hay cómo sostenerse, porque hace mucho frío y porque van a ir, obviamente van a estar desde el 6 a la noche, pero en este momento no tienen tiempo para hacerse el aguante que se hacían todos los años a lo que estábamos acostumbrados. Hoy había tres personas nada más. Es increíble lo que estás diciendo, Alicia, la diferencia de algunos acostumbrados. Normalmente los periodistas íbamos antes, dos días antes, tres días antes, porque había gente que estaba ahí para ser uno de los primeros. Ahora, la situación del clima, del frío, de que ya no se puede llevar hambre, no se puede llevar comida allí para compartir por la situación. No, no se puede, no se puede. Es increíble. Es que ahora se ha hecho otra cosa distinta. Se anotan en listas de las familias históricas que van siempre, de los que van llegando, se anotan en listas para reservar los lugares. Pero no pueden hacerse el aguante comiendo, al fueguito, haciendo las alitas. No, tienen un mango. Esto te lo digo claramente, que fue una sorpresa muy grande que yo me llevé, porque hoy, porque estuve yendo a San Cayetano, porque ustedes saben que yo escribo para los medios internacionales, para lo que sería la Radiolandia de Bergoglio, que es el mío papa, y bueno, tuve que contar lo que estaba viendo. Pero Alicia, Alicia, cada vez más gente acercó la idea detrás de esta procesión, cada vez hay más gente. El martes va a explotar esto, te digo, Roberto. Pero algo pasa para que haya más gente. El martes va a explotar esto, te digo, esto va a explotar. Ahora, lo del perón de las papas te gustó, ¿no? Eso está bueno. Alicia, entonces, para convocar a la gente, es decir, la semana próxima, atención, porque dos hechos van a ser muy importantes en la Catedral. Repetímelo del martes y lo del miércoles. ¿Y a qué hora? Yo quiero explicar una cosa claramente. Francisco es los pobres. Esto lo quiero dejar muy claramente explicado y dicho, porque no es que es los pobres, él es pobre. Yo voy a contar una cosa al aire que nunca la podría contar, pero la voy a decir de corazón. Yo le llevo a veces, le llevo cada cuatro veces camisetas, ropa interior, porque Francisco es capaz de andar con la camiseta agujereada y es incapaz de pedir que alguien le compre una camiseta. A ver, es un tipo de una pobreza indescriptible. Esto lo quiero dejar en claro, es el papa más pobre que tuvo la historia. Y Perón también fue pobre. O se fue rico, Roberto. No, es pobre, sin un peso se fue, aunque digan todo lo que quieran decir por allí, por supuesto. Pero se va re pobre, Francisco es un tipo pobre, es un hombre pobre, de una nobleza tremenda, de un corazón inmenso, que sin un mango llegó a ser papa, y sin un mango sigue siendo el tipo más emblemático del mundo. Mirá, yo te quiero decir algo, Alicia, con respecto a lo que vos decís, Perón. Por eso sigue teniendo la fuerza que tiene, inclusive con los votos, y se sigue recordando que algunos se olvidaron, pero se siguen recordando del general, por supuesto, porque dignificó a este pueblo y evidentemente el papa es el que desde allá está guiando la forma de que cómo debe manejarse un pueblo que no tiene que ser apretado ni ajustado, buscando las salidas que correspondan, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo con vos, el pueblo está con él. Yo quiero decir claramente que yo no puedo incursionar en política, pero yo estoy al lado de Francisco, absolutamente, soy una vergogliana de la primera hora, pero también te quiero decir una cosa importante, esto de la ley del aborto, todo esto, es una patada en contra. El otro día en Olivos había gente muy rica, muy concheta ahí, viste, en contra del aborto. Bueno, esto es una cosa que viene en contra. A ver, el pueblo argentino vamos a unirnos en un punto, no deja de ser solidario. Nosotros recibimos a los inmigrantes, tenemos la cabeza abierta, tenemos un montón de... Este pueblo, viste, tampoco le gusta que los hermanos se mueran de hambre. A ver, está en claro esto. Alicia, para ir ya terminando, entonces el martes San Cayetano en Plaza de Mayo y el miércoles Misa en la Catedral a las 20, ¿no? Sí, yo les pido a todos que me acompañen, yo voy a estar llevando las ofrendas, porque yo volví a la Catedral después de 5 años, yo hace 5 años que no pisaba, ¿eh? Volví con Evita, me llevó Evita, ¿cómo no volví con Evita? Y ahora vuelvo, porque acompaño de todo corazón a Sucunza, y también al Padre Alejandro... Perfecto. ...nos acompaño. Y estoy acompañando al Papa, porque dice, viste, voy a la carrera a acompañar a Francisco. Y voy a estar el martes llevando las ofrendas, y quiero que todos nos acompañen, vamos a estar con Crónica. Y bueno, yo voy a vivir ese instante mágico de San Cayetano en la Plaza de Mayo. ¿Escuchan esto? Es inédito, sí. Es la primera vez que ocurre. Gracias a Dios y a la Virgen, y le va a dar muchos años más de vida, pero es que claro, de Roberto vive para contarlo, ¿eh? Claro. Un abrazo, Alicia, un abrazo. Un beso enorme, gracias. Roberto, no me digas que lo del Perón de las papás no te gustó, ¿eh? Sí, a mí. Chau, chau. Y lo dedico. Te mando un beso grande. Chau, querida. Chau, chau, chau. Bueno, es importante lo del martes y...